No me pidas que me aleje, no me pidas que regrese Juro por mi amor, sé pedir perdón, no me marcharé Quiero pensar y no llorar, sé que has partido, he comprendido Y es desde hoy, solo seré un perdedor ¿A dónde irás? ¿Por qué razón? Me siento hoy un perdedor Me iré y al verte cerca mío, tus ojos me hicieron hablar No tú no puedes soñar mi cielo, no tú no debes jugar con fuego No fijas ya eres mujer, me recuerda Día y noche voy buscando y con mis fuerzas lucharé Quiero una mujer y pienso que algún día la hallaré Recorreré caminos y al fin la encontraré No me importa si no existe el amor de esa mujer Yo no compendo por qué vivo así Cerca de todo y tan lejos de ti Hoy ya no quiero ponerme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Yo no sé lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonar y regresar Regresar Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que tienes cariño Piensa, te pido mi amor Junto con él sufro yo Cu proporción, pero es por tu amor La 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 la, la, la 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 Y... La 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 la, la la la, la 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 la, la la. La 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 ila 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 La 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 la